Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Yo me siento mucho mejor que el martes, ¿verdad? El martes andaba yo más cansado. Hoy creo que estamos mejor, ya me dirán cómo me veo, pero pues queremos empezar con este asunto del videíto del día de hoy. Perdón. Ya que quise aprovechar el ruido de la moto para aclararme en la garganta y no me salió. Bueno, pues vamos a ver el modo cuarto, cadencia 2. Es una de las cadencias más bonitas que te puedes encontrar en los modos gregorianos, pero también es una de las que al pueblo de Dios le cuesta más trabajo tomar. Entonces, pues vamos a tener el cuidado de hacerla en las solemnidades, quizás cuando haya un momento de recogimiento en el salmo, o que sean salmos en los que se habla de la promesa del Altísimo, que sean salmos de estos que hablan de, ¿cómo se llama? De la parucía, pero no en el tinte del castigo, sino más bien como de la esperanza. Este salmo es mucho de ese estilo. El tono me gusta mucho para los salmos que hablan de esperanza. La armonización es un poquito diferente a la del tono anterior, aunque son del mismo puño. Como el final es un poquito más diverso, la cadencia es un poco más diferente, es bastante diferente, perdón. Estoy pensando en la ambulancia. Este, pues, podemos hacer una pequeña adaptación de manera diferente. Está muy bien hechecito el tono, al fin y al cabo. Y se lo vamos a pegar al salmo número, o verán, o verán. Dice, al salmo 104, 1, 58, esto sí, me cuesta un poco de trabajo entender este asunto, 9, 24, 25, 26 y 27, estos de aquí. Pero bueno, es el salmo 104, que es lo que nos debe interesar. Ahora, en el estilo de este salmo, la antífona nos va a decir lo siguiente. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonces, cuando hablamos de esto que viene a decirnos Dios, es, por supuesto, estamos tomando el salmo del día jueves 20 de julio, del día que se está subiendo este video, que es el día jueves 20 de julio, y estamos en el ciclo A. Ahora, es muy importante también entender esta otra parte para que podamos focalizar nuestra manera de cantar. Fíjense que estaba yo, lo que fue ayer y hoy, me topé con un youtuber que yo sigo desde hace mucho tiempo, y que ya no me había topado con sus videitos desde hacía tiempo. Pero hablo de algo muy importante que me interesó mucho, y es cómo me escucho yo. O sea, yo, Luis, ¿cómo me escucho a la hora de cantar? Porque el sonido que uno escucha dentro de sí es uno. No es, a ver, vamos a poner las cosas claras. Es el sonido encerrado. Lo que yo estoy escuchando para mí es mi voz fea. A mí nunca me ha gustado mi voz. Mucha gente dice que yo tengo voz de locutor de radio. Yo le digo, sí, pero de esos de la mano peluda, o alguna cuestión así, o de esos que hablan, este, no, bueno. No, que tengo voz de locutor, que tengo voz bonita, que tengo voz de comercial. Le digo, sí, pero de esos de comida para perro. O sea, no, no, yo lo personal nunca he sentido que tengo una voz bella. Pero hay quienes me lo dicen. Y aquí no le va a gustar que le levanten la capa cauda, ¿verdad? Entonces, este, el chiste de preconciliar para los que no entendieron es la pola, pues, ¿verdad? Pero esto es como interesante, porque una es la voz que yo estoy escuchando dentro de mí. O sea, lo que podríamos hacer es así, es decir, mi voz al interior suena así. Pero cuando yo la escucho regrabada, mi voz suena diferente. Y, por ejemplo, pues, ya lo podemos, lo podemos usar con otro, con uno de los recursos que tenemos aquí. Y esto lo voy a ejemplificar. Vamos a ver, permítame tantito. Porque como que no pensaba yo decir muchas cosas hoy, pero creo que sí voy a decir algunas. Pero es importante, miren. Por ejemplo, yo voy a grabar mi voz, perdón por la aeronave. Yo grabo mi voz y digo, lo que ahorita estoy diciendo sin ningún problema. Y yo lo que oigo es una cosa, pero a partir de que escuche yo la grabación externa de mi voz, lo primero que uno se pregunta cuando uno no conoce su voz, cuando es uno niño, ¿a poco así hablo yo? Pues, ¿a poco así hablo yo? Y lo podemos, este, abrir una aplicación que no es tan sensata para estas cosas. ¿Ya? Vamos a ver. ¿A poco así hablo yo? Otra que tampoco es tan sensata para estas cosas. ¡Qué horror! Bueno, vamos a hacerlo en otra forma, en otra fórmula. Ahora, es como muy también de desear que de repente uno, este, pues, se escucha de una manera y quiere escucharse bien. Ahora sí lo podemos hacer. Fíjense bien. ¿A poco así hablo yo? Y entonces lo reproducimos. ¿A poco así hablo yo? Otra vez. ¿A poco así hablo yo? Y el detalle de este asunto es que como yo me estoy escuchando, mi voz suena diferente de cuando salió. Porque yo de repente puedo decir, Sí, claro, yo hablé precioso, divino. Y cuando llega la grabación acá se oye, Sí, claro, yo hablé precioso, divino. Y no es lo mismo. Lo que yo escucho de repente puede ser que tenga una pequeña diferencia entre lo que yo canto o lo que yo digo. Entonces, de repente, puede ser que para mí se entienda perfectamente, pero cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, vamos aquí al Salmo. Cuando yo estoy leyendo, yo puedo escucharme a mí mismo decir, aclámenle al Señor y denle gracias. Y entonces, relaten sus, relaten sus prodigios a los pueblos. O un francés falto. O un francés falto. Y menos español. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer varias cosas. Para ajustar mi propia manera de hablar. Lo primero es que debo articular bien. Si voy a leer, debo articular las vocales. Es decir, ser vocal. A, E, I, O, U. Si voy a cantar igual ser vocal, pero en este caso, afinando. Si, afinando. Afinando, ¿qué quiere decir? Que vamos a cantar. A, E, I, O, I, E, O. Y lo podemos hacer. A, 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 A. Si, pero ahora también hay que ver esto. Si mi canto va a ser redondito. Entonces, no debo enseñar los dientes. Así como los traigo. Que ahorita creo que comí frijoladas. Así que si ven un frijolazo, por favor, ni me digan. Porque me va a dar harta pena. Pero si voy a cantar estilo cualquiera. Puedo enseñar los dientes y hacerle. A, E, I, O. A, 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 A. pero si no voy a enseñar los dientes como sería una de las maneras más cultas de cantar claro, estamos hablando de los términos de música de concierto, de música de cámara de música de cámara la música de cámara no se canta de música de un estilo un poco más operístico podríamos hacer si, ahí le vamos a hacer y vamos a cuidar los aspectos de nuestra afinación si lo vamos a hacer enseñando un poquito a los dientes y este último se oye más incluso el registro de la U se oye más pero también tienen que tener conciencia de dónde voy a colocar mi voz esto que les estoy dando es una pequeña clase de afinación voy a poner mi voz a dónde aquí aquí pero cómo si la voz sale de aquí ah bueno lo que voy a hacer es trasladar el registro escuchen bien y lo van a hacer en casa lo que voy a hacer es trasladar el registro a la nariz ustedes han oído por ejemplo que hay gente que habla muy nasal sí ejemplo la niñera cuando le hacía Dios me perdone señor Sheffield hacía esto con la nariz ahorita claro me deben bajar el seño porque me cuesta trabajo a mí subir la voz al registro de la nariz cuando estoy hablando pero si hablo así lo que hago es subir la laringe así que esta parte de aquí ya se le buenos días a todos cómo están y entonces a lo mejor ya puedo subir la voz a la nariz se acuerdan de doña este doña chismes ahí en en el los sketches de este Roberto Gómez Bolaños en los estos en el chaparrón por una parte que llegaba y le decía no hay dos locas don chaparrón era así la voz era nasal entonces cuando la voz es nasal puedo hacer puedo cantar pero me va a salir muy nasal y hay gente que canta y sube la voz a la nariz y yo era de esos cuando subíamos la voz a la nariz y empezábamos perdón Dios mío perdón e indulgencia perdón etc o sea subir la voz a la nariz sí tengo que subirla pero luego tengo que empujarla hacia el frente a esta parte de aquí eso nos va a llevar un ratito pero no es imposible ¿por qué? porque al ratito vas a poder cantar cuando sientas que vibra esta parte de aquí perdón 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 y perdón clemencia perdón y piedad ahora ¿cómo le voy a hacer para el salmo? porque ya me enseñaron a cantar penitenciales bueno para el salmo le podemos hacer así pero miren por favor tengan calma no se desesperen lo primero que tengo que hacer es escucharme ¿cómo le voy a hacer? me voy a grabar y me voy a escuchar y una vez que me grabe voy a poder también hacer lo siguiente consíganse una aplicación de pianito para su teléfono móvil y ahí practiquen en todas las posiciones que quieran háganlo inténtenlo hacer para todos lados desde la cabeza la nariz la boca la, 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 la la garganta la, 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 la esta no es muy recomendable el pecho la, la, la la y a la vez el pecho hace el registro casi de todas ¿si? la, la, la cuando ustedes aprendan a imitar estas notas Ustedes mismos escúchense Después de que se hayan grabado Escúchense, escuchen cómo va su desarrollo Aprendan a escucharse Porque si nosotros empezamos a tener un oído un poquito más educado Nos va a costar más trabajo equivocarnos Y es la idea de este tipo de videitos Que nos cueste menos trabajo equivocarnos Miren, es muy difícil afinar de repente Sobre todo cuando no se tiene un maestro a la mano que te diga Mira, pon esto así, pon esto asado ¿Por qué? Empezando porque si son muy altos los registros Uno tiene que tener cierta forma para cantar Si son muy bajos tiene que tener cierta forma para cantar Y los registros medios a lo mejor los puedo cantar Con la voz de mi garganta, como está ¿Sí? Así La, la, ay, el Señor es mi pastor Nada me faltará Y puede ser que salgas afinadito Pero vas a salir con dolor de garganta Vas a salir, después vas a hacerle Alguien pásame una pastillita No, pastillitas nada ¿Sí? Hay gente que Y ya Más de uno A todos se los he dicho A todos los coros con los que he estado ¿Cuántos de ustedes cantan y le dicen Ay, pásame una pastilla Porque ya me quedé sin voz Estás usando mal los registros de la voz ¿Sí? Yo me quedo sin voz de repente Cuando ya paso de cuatro o cinco horas cantando Pues hasta yo me quedo así todo fregado Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cuidarla Tengo que adaptarla Tengo que hacer Que mi voz haga lo que yo le pido Pero con los recursos de mi cuerpo No voy a cantar así toda la vida Ni tampoco voy a cantar con la nariz Así todo Masal toda la vida O como calamardo No No pueden cantar así Además ni se puede O sea Ten Oigan, acabo de aprender a imitar a otra persona Luego les digo Pero O sea, tengan ese cuidado Mucho cuidado De no hacer eso ¿Por qué? Porque hay que O sea, el huesito este Decía Pavarotti Hay que hacerlo vibrar No vamos a cantar con esta parte Si no, vamos a cantar así Ajá Vamos a ver, por ejemplo El Señor nunca olvida sus promesas El Señor nunca olvida Sus promesas Si pueden Apriétense la nariz Mientras estén cantando O inclusive Hablando Y las únicas letras Que deben sonar en la nariz Son las nasales ¿Cuáles son las nasales? Pues las de La M La N La Eñe O sea Si Escuchen el abecedario A B C D E F G H I J J J K L M N N O B Q R S T O V O aquí La O Es nasal La V Es nasal La W V Es nasal La X La Y Y la Z Ajá Es decir Tenemos más o menos Entre 6 y 8 letras Nasales Esas van a sonar ahí No podemos No podemos hacer que nos suenen Como las Como las lenguales O las Las del paladar O las labiodentales Como la V La 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 biodental Que es la de Vaca Esas O sea Vamos a usarlas Donde están Pero Vamos a tratar de cantar Todo Derechito y bonito Que es lo que tengo que hacer Bueno Primero Ya dijimos Escucharme La 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 A donde me sienta más cómodo Donde me voy a sentir más cómodo Por eso vamos a hacer las pruebas De Cabeza La 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 Es una voz muy libre La puedes usar La Si Puedes usarla El señor es mi pastor Si Nada me falta Cuesta un poco de trabajo Si no se tiene práctica La voz aquí En la Ya la pusimos acá Ahora la ponemos acá Esta es más fácil Esta es más fácil El señor es mi pastor Nada me falta La otra Acá Esa es más difícil Y es más dañina El señor es mi pastor El señor es mi pastor Nada me falta La de acá que es todavía peor El señor es mi pastor Nada me falta Y la del pecho Y la del pecho El señor es mi pastor Nada me falta ¿Cómo sé cuál es cuál ¿Cómo sé cuál es cuál, profe? Ah, bueno La del pecho Va a hacer que vibre Tu pecho El señor es mi pastor Sí La de acá La de acá Se siente luego, luego Aquí el trabajo Vas a sentir luego, luego Aquí Y luego, luego Se siente porque Parece que le avientas Asidito a la cuerda Y a veces hasta te quema Díganme que no La de acá Se siente luego, luego Porque está cansada La boca Luego, luego Te cansas Ay Entonces, ¿qué hay que hacer? Podemos cantar con esto Con esto y con esto Se puede Se puede Me dijeron que sí se podía Miren, yo no sé Mucho de esto De hecho, habrá quien Me corrija la plana Al momento de ver este video Habrá quien me Quien me corrija la plana Y me diga Maestro, usted no está Cantando con voz de cabeza Está cantando con voz de esto Está usando esta parte Y sí Se los voy a aceptar Porque yo no sé mucho de esto Soy muy piedra Ya lo dije Nomás que de repente No hay quien diga Estas cosas Para los salmistas Y pues hay que decirlas Nosotros Los que no sabemos nada Pero Sí Podemos usar los recursos Todos juntos Para cantar Menos este Este no se usa El de la garganta No se usa ¿Por qué no? Porque la garganta Solamente tiene la función De abrir las cuerdas vocales Que pase el aire Y que se emita el sonido No tiene que cantar la garganta Sí Eso se hace con esta parte de aquí Aquí se empuja el aire Hacia arriba No tienes que empujar Así de Hasta arriba No Tienes que hacerlo despacito Leve Donde te sientas cómodo No vas a cantar ópera No vas a cantar altísimo No vas a hacerle Como ciertos Este Salseros De voz cristalina O de voz nasal Super este Como sea Super arriba La laringe No Tú vas a cantar Con tu voz normal Pero tienes que cantar Afinadito Entonces aprende a escucharte Aprende a copiar notas Una vez que aprendan A copiar notas No le hace que no sepan Tocar No importa Acuérdense Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do Y de ahí partimos Hacia todas las demás Inclusive sobre estas negritas Que están aquí Pero esas no las vamos a ver nosotros Quiero nada más Y la van a repetir Cuantas veces sea necesario Esto es muy importante Ahora Es lo que voy a hacer yo Me voy a escuchar Y voy a criticarme No voy a empezar Ay canto refío Ya no lo voy a volver a hacer No, no, no Critícate constructivamente Ve cuáles son tus debilidades Cuáles son tus fortalezas Todos cantamos bien una vocal Todos cantamos bien en ciertas vocales Hay ciertas vocales que a nosotros no nos acomodan Ejemplo Yo con la A puedo cantar Con la E De hecho me dicen que mi letra es la E Y creo que es la que se llama más bonito Ahora si canto con la A esa misma Y en esa misma posición La I También es de las letras Que se me hace muy fácil Curiosamente esta ya no tanto Y la U Es una letra que casi nadie Tiene por comodidad Cántenlas así Ahorita les voy a subir otro videíto Para que puedan ustedes usarlo como base para afinar Vamos a afinar sobre una escala muy simple Vamos a afinar Los vamos a afinar de aquí a aquí No vamos a afinar más O si acaso vamos a afinar de aquí a aquí Si Una Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una decena Vamos a hacer una decena en afinación Pero vamos a subirnos Si Vamos a subirnos Por semitonos Para que ustedes vayan reconociendo Vayan haciendo Ahora Que es lo que tienen que hacer Solamente escucharse Grabarse y escucharse No tienen que hacer otra cosa Bueno y después de que me escuche maestro Si me escucho mal Mejorale Busca donde está la comodidad Donde En que parte te sientes cantando más No fuerces En que parte te acomodas más Tu como mujer Tu como hombre En que parte se acomodan más Cuáles son sus fortalezas Y cuáles son sus debilidades Una vez que las encuentren Van a ser maravillas Esta clase va a ser particularmente difícil para ustedes Pero no es imposible Yo no cantaba ni en el baño No tocaba ni la puerta Ok Bueno vamos a pasar A lo que nos contrae A nuestro Nuestro salmito El día de hoy Es el tono número 4 Cadencia 2 Y se oye precioso Fíjense bien O puede ser Cualquiera de las dos es válida Aquí es donde me equivoco Aquí está bonito Esta es la parte que más debemos practicar ¿Si? Acu es infinitur ¿Por qué? Porque la otra ya la tenemos practicada Acu es infinitur Y así hasta que me canse Acu es infinitur Y de modo que después salga Acu es infinitur Ahora vamos a cantar Vamos a armonizarla Armonizarla Ay perdón ustedes La menor Mi menor Do Fa Nota de paso Re Mi Ok Pues ahora vamos a cantarlo en español Inicio del cuarto tono Y esta es su flexa Y esta es la mediante Y esta es la Y esta es la cadencia Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado Cuando se canta en español Y esta es la cadencia ¿Si? Y esta es la cadencia Si, ahora lo vamos a volver a cantar Inicio del cuarto tono Y esta es su flexa Y esta es la mediante Y esta es la cadencia Si se dan cuenta Aquí hicimos una especie de De este ¿Cómo se llama? Eh Una ligadura No me acuerdo Ay este Una No es una síncopa No, 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 no Eh Ay No me acuerdo cómo se llaman Esas ligaduras de letra Por Dios santo Pero hicimos una Que de todos modos Nada más hay que tener mucho cuidado Para ir cantando Lo que nos va pidiendo el tono A veces no es bueno estar haciendo esas cosas Hasta que el texto mismo lo va indicando Porque en las traducciones al español Acuérdense que tenemos Infinidad de sonidos De 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 Preposiciones De artículos De todo ese estilo de cosas Entonces hay que ver eso Luego Ya que hicimos todo lo anterior Vamos a A tomar nuestro Nuestro salmo Y lo vamos a Este A cantar El Señor nunca olvidó Sus promesas Y aquí Hay que ser muy abusados Porque aquí yo ya me voy por otro lado No es Este tono no es tan fácil Otra vez El Señor Nunca Olvida Sus promesas Y también vamos a hacer la debilitación de la voz Que nos pide el mismo El mismo El mismo aire del salmo Y empezamos El Señor nunca olvida Sus promesas A veces de la ecuación saldrán ciertas notas A veces se quedarán si las antífonas son largas Pero esta que es de tamaño medio Hay ciertas notas que van a salir No pasa nada El pueblo de Dios entre menos notas cante Para ellos va a ser mejor ¿Dónde va a estar la complejidad para el pueblo de Dios? En el final Y entonces empezamos a cantar Aclamen al Señor Por sus promes Aclamen al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen en sonorismos y cantos Seleven sus portentos Y volvemos Y vamos a la tercera estrofa que trae Flexa Dios Dios hizo su pueblo muy fecundo Más poderoso que todos sus enemigos A estos les endureció el corazón Para que odiaran a su pueblo Y le pusieron Y le pusieron Y le pusieron Hacechanza 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 A sus siervos Y volvemos El Señor nunca olvidar Sus promesas Ahora Ya se dieron cuenta Que a pesar de que lo estudiamos En este caso yo Pues no podemos ser sujetos de no cometer errores Por eso hay que aprendérselo muy bien Y he decidido dejar estas cosas así Sin edición Para que nos O sea No me cuesta nada Tocarlo hasta que salga perfectísimo Y luego pasarlo y ya Salió perfectísimo Y el maestro es muy fregón Pero no Porque ustedes se dan cuenta Del trabajo que cuesta Practicarlos Del trabajo que cuesta Hacerlos Entonces ustedes tienen que hacer También Pueden hacer las escalas de afinación Con las partes de los mismos salmos Que van a cantar Sobre todo con las partes Con los pasajes difíciles En este caso ¿Qué podemos hacer? Pues cantarlo así Bueno La 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 Y luego Y así Irlos cantando Ahora ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno Ustedes van a ir agarrando Poquito a poquito Cayo Para estas cosas Pero no se desesperen Por favor No se desesperen ¿Ok? Ténganse calmita Ténganse paciencia Que poco a poco Se logran las cosas No quieran correr Antes de caminar ¿Ok? Pues listo Hasta aquí llegamos Con este primer videito Del día de hoy Hoy subiremos dos Y este Pues el siguiente Va a ser De A clase De afinación ¿Por qué? Porque no es justo Darles solamente El remedio Sin darles el trapito ¿Verdad? Por supuesto Pues ya saben Para los que quieren Mini clases El teléfono va a estar En la caja de descripción Junto con los canales Donde me pueden encontrar Y yo nada más Contesto Whatsapps No contesto llamadas Porque De repente Estoy en misa Y no Pues no voy a estar Contestando llamadas A menos que sean De alguien que tenga Que ver ya conmigo Directamente O que sea mi jefe ¿Verdad? Pero Salvo eso No puedo contestar Llamadas No de números Desconocidos Manden un Whatsapp Por favor Manden un Whatsapp Si Es más fácil Que llegue ¿Por qué? Mi teléfono bloquea Todo lo que es Llamadas Desconocidas No las recibe Si no las tengo Registradas Como números Para mí Entonces no Evítense eso Porque nunca me van a encontrar Este Mándenme Whatsapp Si quieren Mini clases Si tienen alguna duda Pues siempre que se pueda Yo la resolveré Y pues también Proveré A lo mejor Alguna que otra partitura Que yo sepa Que no se puede conseguir Tan fácil Y que a lo mejor Yo la tengo Bueno Pues chao Que Dios me los bendiga A mí que no me olvide Y bueno Cuídense mucho Que tengan paz En Cristo Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga